En el marco del Día Mundial de los Océanos, la Universidad Autónoma de Guerrero, a través del Centro de Desarrollo de Ciencias Ambientales, realizó el foro denominado Un Mismo Océano para Todos, que convocó académicos, investigadores, estudiantes y expertos en la materia. Ahí, Saúlen Justino Román, ambientalista y presidente de la agrupación Vatos del Mar, egresado de esta máxima casa de estudios y principal promotor de este encuentro, explicó que es deber de cada ser humano hacer algo en pro del cuidado de nuestro medio ambiente. Otis nos vino a recordar una cosa, y es que ante la fuerza de la naturaleza somos nada. Pero también nos vino a recordar que nosotros nos encontramos en primer línea de acción, y nosotros somos el cambio. En este sentido, como sociedad debemos de ir moldeando nuevos hábitos como reciclar, reducir y regular el autoconsumo, ya que una función de los océanos es precisamente la regulación del clima. También ahí Vivian Heredia Hernández, consultora de la ONU, indicó que el sobrecalentamiento de los océanos está poniendo en riesgo a ciudades enteras, ante fenómenos con intensidades jamás registradas por equipos científicos, como lo fue el huracán Otis. Pues bueno, ahorita el 28% de la población mundial vive en las costas y está en contacto directo como nosotros los acapulqueños con el océano. Y el océano ahorita tiene grandes problemas. Uno de ellos es la acidificación de los océanos. Como seguramente muchos de ustedes saben, más o menos una tercera parte del carbono lo absorbe el océano. Nos ayuda a limpiar y ayuda a todo este ciclo de acuarbono que hace posible la vida. Pero ¿qué está pasando? Que estamos generando tantos gases de efecto invernadero que este trabajo que está teniendo ahorita el mar está aumentando mucho más. En este foro también participó el director de noticias de radio y televisión de Guerrero, Manuel Díaz Valderas. Como parte de esta actividad, se inauguró el Bazar Eco Orgánico con productos elaborados por estudiantes de primer año de ciencias ambientales. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.